Les gusta ser libres y tomar sus propias decisiones. Ellos no creen en contratos y tampoco en ataduras. Es verdad, viven conectados a sus celulares. Sin embargo, valoran mucho las experiencias físicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la música, ya que la música tiene una conexión emocional muy importante en sus vidas. La comunicación con su entorno es vital. Crear, compartir, comentar es parte de su día a día. Por eso cuidan los megas como lo más importante para estar siempre conectados. Sí, son seguros de sí mismos y aunque tengan dudas, afrontan los problemas con actitud. Para ellos no hay imposibles y como Twenty logran todo lo que no podían.